Hoy es día 0 de la grabación Mañana empezamos a grabar y hoy ha sido el último ensayo Benito no está, se ha ido Hay que empezar con energía A ver Benito, cuéntanos, mañana que grabas tú, ¿no? Sí A un nieta y a grabar Cinco temas, tío A un nieta y a grabar Para que el huevo no se quede sordo Sí En alta ¿Ya coraje? Y veinticuatro Hostia, la hora de mi pastilla, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!